Muy buenos días amigos y amigas, vamos a resolver estas integrales indefinidas por el método de sustitución. Vamos a hacer el ejercicio 71, recuerde que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alferes. Empezamos de una vez, la integral de 1 más coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x por dx, se va a resolver de esta forma. Bueno, en primer lugar separamos, entonces cada numerador, con su denominador, entonces integral de 1 sobre coseno al cuadrado de x por dx. Ahora seguimos con el más, más coseno al cuadrado de x, entonces integral de coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x, por dx. Bueno, ya está así, ya la tengo en esta forma, y ya sabemos que 1 sobre coseno al cuadrado de x, entonces vamos a mirar aquí una tabla que tengo por acá, 1 sobre coseno es igual a secante, entonces de una vez, 1 sobre coseno es igual a secante, ¿cierto? Entonces me queda integral de secante al cuadrado de x por dx, más coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x, se simplifica, y me queda integral de dx. Bueno, como usted puede observar, ya está fácil para poderlo resolver, y preste atención, ahora vamos a mirar a que es igual a la integral de secante al cuadrado de x, y observamos aquí la tabla, observamos que en la tercera propiedad, integral de secante al cuadrado de dθ por dθ es igual a tangente de dθ, entonces, observamos que es tangente, entonces esto es igual a tangente de x, ahora seguimos con el otro más, y ahora la integral de dx, mirando esta otra tabla que tengo aquí, que son las primeras que ustedes se debieron aprender, observamos la quinta propiedad, y dice que integral de dx es igual a x, más la constante integración, entonces, integral de dx es igual a x, o sea, acá me queda más la constante integración, bueno, entonces, para que no se vea, así como tan feito, vamos a pasar esta x, ¿cierto? de primeras, aplicamos la conmutativa, y me queda x, más, tangente, de x, acá le podemos colocar un pequeño paréntesis, indicando que, el ángulo de tangente es, esta expresión, ¿cierto? que es la x, tangente de x, para que no vaya ninguna, vaya a haber alguna equivocación, que sea tangente de x, más x, o sea, el ángulo sería todo esto, solamente este pedacito, entonces, acá lo podemos ver mejor, x más tangente de x, también le podemos colocar aquí su paréntesis, más la constante integración, bueno amigos y amigas, ya se dieron cuenta, como era de fácil, y ahora bajamos esta expresión, y entonces nos queda así, integral, de uno más, coseno, al cuadrado de x, sobre, coseno al cuadrado de x, d de x, es igual, a x más, tangente de x, más, la constante integración, ahora sí, le vamos a hacer, el pequeño recuadro, indicando, que ya hemos terminado, y ahora sí, los voy a invitar, a que se suscriban, a este canal, educativo, y darle me gusta, a los videos, y nos vemos, en la siguiente clase, chau chau, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos vemos, en el siguiente video, mi nombre es, mi nombre es, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos gustan, las matemáticas, a mi me gusta, español, social, estética, religión, pero excesivamente, nos me gusta, matemáticas, ya, chau,